En este acto recordamos a los caídos sirviendo a la patria. Que van a luchar porque México vuelva a vivir en paz. Y digo vuelva porque sí, aunque no te acuerdes, México en algún momento vivía en paz. ¿Qué tal amigos? ¿Ya conocen el My Next Derma? Es una aplicación que te va a permitir tener consultas dermatológicas desde la comodidad de tu hogar. ¿Cuáles son los beneficios? Pues podrás tener a médicos reconocidos al alcance, al momento. Te van a mandar tus medicamentos a domicilio, todo tu tratamiento no tendrás que salir de tu casa para recogerlo. Lo único que tienes que hacer es descargar My Next Derma en la App Store o en Google Play. Después regístrate y pronto estarás teniendo tu consulta dermatológica. El día de hoy te estoy regalando $1,200 con mi código MEXICO1200. Esto te va a ayudar a obtener $1,200 de descuento en tu próxima consulta. No olvides que este cupón solo es válido hasta el viernes 3 de julio. Así que ¿qué esperas para decirle hola a tu nueva piel? Bienvenidos a México. El Marcha de manera rápida te quiero invitar a que te suscribas al canal y actives la campanita de notificaciones. Lamentablemente hemos sido testigos de las amenazas que los diferentes grupos delincuenciales emiten en contra de algunos de los secretarios más importantes a nivel nacional e incluso a nivel Ciudad de México. Tal es el caso de García Harfuch, tal es el caso de Marcelo Ebrard, tal es el caso de Santiago Nieto, tal es el caso de Alfonso Durazo. Pues hemos hablado hasta el cansancio de este tipo de mensajes que les han entregado a los secretarios. Hemos hablado también del latente peligro que es tener al presidente López Obrador tan expuesto. Ya el día de ayer platicamos que en su estrategia de seguridad estaría en sus giras utilizar los aviones de la Marina o de la Fuerza Aérea para así evitar cualquier tipo de ataque en su contra. Pues al día de hoy déjenme platicarles que se presentó el presidente Andrés Manuel López Obrador en el cuartel de la Guardia Nacional a un año de que ésta fuera fundada y recibió el apoyo total y absoluto de la Guardia Nacional, el respaldo y ahí fue donde le dijeron que nada ni nadie va a comprometer la seguridad del presidente ni de sus ciudadanos y que van a luchar porque México vuelva a vivir en paz. Y digo vuelva porque sí, aunque no te acuerdes, México en algún momento vivía en paz. Lamentablemente a varios de nosotros no nos tocó vivir en los momentos de paz porque al igual que como yo, varios o cientos, millones de jóvenes crecimos acostumbrados a la inseguridad. Yo espero que de verdad en algún momento la paz llegue a nuestro país. Vamos a ver cuál es el contexto de la reunión del presidente Andrés Manuel López Obrador con la Guardia Nacional. Andrés Manuel López Obrador celebra el primer aniversario de la Guardia Nacional. Un año, un año de resultados, un año de críticas, un año en que la Guardia Nacional sustituye a la Policía Federal Corrupta de Felipe Calderón y genera un nuevo paradigma en la historia de los derechos humanos de nuestro país y en la historia de la policía militarizada ciudadana. En el día de hoy, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, encabezó la celebración del primer aniversario de la creación de la Guardia Nacional en el campo militar Marte de la Ciudad de México a las 10 horas. Luis Rodríguez Bucio, comandante de la Guardia Nacional, mencionó que la Guardia Nacional fue diseñada conforme a las necesidades del país. Se cuentan con más de 90 mil elementos desplegados por todo el territorio nacional. Asimismo, hay 12 mil elementos dedicados a funciones especializadas y administrativas. La Guardia Nacional también se encarga de resguardar los 58 aeropuertos, 47 puntos fronterizos, 86 salas penales federales, 1,566 tramos carreteros, casi 50 mil kilómetros, así como proteger la vida y la integridad de personas migrantes. Hemos visto que no se han realizado quejas en contra de la Guardia Nacional en materia de derechos humanos. Dice, hoy cumplimos un año de que aceptamos el reto de transformar a México, conformando una institución con los más altos valores y principios. Felicito a todas y todos los integrantes de la Guardia Nacional, su labor y entrega nos ayudarán a construir una nación de justicia y paz. Por supuesto, no todo es color de rosa. ¿Cómo va a ser color de rosa? Vivimos en un mundo donde no hay colores de rosa, donde no todo es blanco, negro, sino gris, o hay distintos matices. Por supuesto que el trabajo de la Guardia Nacional en determinados momentos se ve opacado por el actuar de personal judicial, quienes momentos después de que se realiza la detención los deja libres. Quizá en determinado momento o en estricto sentido jurídico, sea por malas detenciones o sea por malos protocolos, sin embargo, hemos sido testigos de cómo sí se ha detenido a cientos de personas. También hemos sido testigos de cómo los jueces los han dejado ir. No sabemos hasta qué parte sea responsabilidad de los ministerios públicos que no presentan bien las denuncias, que no presentan bien los cargos, o sea error de la Guardia Nacional. Lo cierto es que la Guardia Nacional ha entregado, amigas y amigos, resultados en conjunto con la Unidad de Inteligencia Financiera. Han realizado operativos increíbles que han resaltado en, ahora sí que la aprehensión de distintos miembros de la delincuencia. Les platico que, por su parte, el presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que en su gobierno permitió que los militares hicieran labores de seguridad pública, cosa que no se había dado en gobiernos pasados. Al igual manera, la constitución de la Guardia Nacional con elementos del Ejército de la Marina y con antiguos miembros de la Policía Federal. Destacó la construcción de cuarteles con el trabajo conjunto con la Secretaría de Marina y la Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de la Seguridad Pública, ya que, de acuerdo con el mandatario, la Policía Federal se encontraba con anterioridad en campamentos y hoteles. No sé si recuerda la polémica, pero cuando la Policía Federal se convirtió en la Guardia Nacional, las condiciones eran horribles. No se podía trabajar. El personal que se dio de alta, el personal que se enlistó a la Guardia Nacional realmente desempeñaba labores patrióticas, porque en determinados momentos tenían que dormir en las calles, tenían que dormir en casas de campaña, tenían que dormir en las carreteras, mientras que algunos policías disidentes no aceptaban, por supuesto, las condiciones. Sin embargo, a un año de constituida la Guardia Nacional se han creado distintos cuarteles en los cuales las condiciones para quienes trabajan en la Guardia Nacional son cada vez mejores y, por supuesto, permiten hacer un mejor trabajo. Y conste que no estoy diciendo que trabajaban mal, porque desde el día uno han demostrado ser personas capaces. Mencionó la creación de nuevos empleos, así como la oportunidad de estudio para que los jóvenes no sean enganchados por la delincuencia. Por supuesto que de esa forma es que se hacen las políticas públicas. De acuerdo con la rectitud y la honestidad, se logrará la transformación en el país, por lo que no se permitirá la corrupción, ya que es preferible heredar a los hijos pobreza, pero no deshonra. Asimismo, recordó a todos los miembros que perdieron la vida en cumplimiento de su deber y envió condolencias a sus familiares, mencionando que no quedarán desamparados, ya que el Estado siempre protegerá a los servidores públicos que cumplen con sus responsabilidades. Pues estas fueron algunas de las imágenes que se vivieron el día de hoy en el cuartel de la Guardia Nacional. Ahí podemos ver cómo el presidente de la República recorre el campo militar en el que se celebró la conmemoración de un año de la Guardia Nacional. Vamos a continuar. Para confirmar, pusieron el himno nacional, dieron algún mensaje los integrantes del Ejército de la Policía, el mismo Alfonso Durazo estuvo presente, y vamos a escuchar en algunos momentos el mensaje que tuvo a bien dar el presidente de la República, el licenciado Andrés Manuel López Obrador. Vamos a ver parte del mensaje. Dice más o menos así. El trabajo que ustedes, Guardias Nacionales, están llevando a cabo en beneficio de nuestro pueblo. También en este acto recordamos a los caídos sirviendo a la patria, a los que han perdido la vida, a los que han perdido la vida, en el cumplimiento de su deber. Y enviamos nuestro pésame, nuestras condolencias a sus familiares. No van a quedar desamparados. El Estado mexicano va siempre a proteger a los servidores públicos, a los que actúan con lealtad al pueblo. Bueno, pues ya escuchamos el mensaje que dio el presidente López Obrador en un acto de cinismo. El PAN pide al presidente López Obrador, pide que tenga firmeza contra la delincuencia. Lo que no sabe el Partido de Acción Nacional es que la unidad de inteligencia financiera lleva más de 12 mil cuentas congeladas hasta el mes de marzo y que por su parte ha desmantelado distintas organizaciones delincuenciales como, por ejemplo, la de Santa Rosa de Lima, la Unión, la organización de Tláhuac, la organización de los Unidos, los Rojos, en fin, a los Rodolfos. Pues ahí están los resultados de López Obrador. Pues llegamos al final de este video. Recuerda que la historia la hacemos todos, así que infórmate, actúa y pon a México el marcha. Nos vemos. Hasta la próxima. ¡Gracias!